Queremos que digas, ajá, y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque está con nosotros Paulina Moreno. Ella es fundadora de Benefit Lab. Es una empresa dedicada a crear planes de bienestar para profesionistas ocupados y lugares de trabajo. Su misión es que las personas tomen el control de su bienestar y tengan herramientas para sentirse sanos, enfocados, productivos y con más energía. Es licenciado en Mercadotecnia y cuenta con una maestría en Administración de Negocios por Maastricht University en Holanda. Además, es coach en Nutrición Integral Certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y es creadora de la primera certificación en español de Workplace Wellness para expertos en bienestar. Tiene más de 15 años de experiencia profesional, siendo que los últimos sales los ha pasado trabajando para empresas de diversas industrias, diseñando programas para sus colaboradores enfocados en alimentación, estilo de vida saludable, reducción de estrés, aumento de productividad y realización personal. Entre las empresas con las que trabaja está Telefónica Movistar, Ford, Philips, Uber, Adidas, Netflix y un sinfín de otras empresas. Ha colaborado también con diferentes medios como Forbes, Entrepreneur, TV Azteca, Imagen, Foro TV, El Financiero, entre tantos otros. Y también como nosotras es podcaster, tiene un podcast que se llama Central de Bienestar, dedicado justo a esto, al bienestar integral en mujeres profesionistas. Pau además es intensa, me encanta porque es súper positiva, siempre le ve el lado amable a la vida. Y en algún momento fue workaholic y ahora se dedica a algo totalmente diferente. Así que me encanta tenerla con nosotros para que hablemos de este tema que es importantísimo. Como cómo vamos a regresar o cómo estamos regresando a la nueva normalidad, cómo salimos del home office. Y yo creo que lo más importante, cuál es la relación que tenemos con el trabajo. Es una relación sana, es tóxica, hay balance. Así que muchos temas para hablar en este nuevo regreso y bienvenida Pau. Muchísimas gracias por esa introducción. Gracias también por haber pensado en mí para este episodio. Y ahorita que decías que en algún momento fui workaholic, te voy a decir que hay muchas cosas que estoy todavía como work in progress. Y el tema de no ser workaholic sigue siendo como estoy en rehabilitación, ¿no? O sea, siempre como que digo que soy workaholic y multitasker en rehabilitación. Porque son dos puntos que sé que en su momento yo los tenía como enaltecidos, ¿no? Como hasta presumía, soy workaholic y soy multitasker y hago un chorro de cosas. Y estoy más bien desde hace unos años en el proceso de redefinir mi relación con el trabajo y acompañar a otras personas a que hagan lo mismo. Y creo que a veces te toca enseñar lo que tú tienes que aprender y practicar. Entonces, para mí ha sido este gran descubrimiento de decir, ah, me impacta tanto y me molesta tanto a las personas workaholic porque veo mi reflejo allí. Porque me encuentro allí. Luego me pasa mucho con mi pareja, que él también es súper intenso del trabajo y que no encuentra descansos. Y me enojo muchísimo. Es que digo, ah, es que es mi imagen. O sea, yo hago lo mismito. Entonces, estoy en recuperación, estoy en work in progress, pero sí te puedo decir que soy una versión distinta de la que era hace un año, hace dos y hace seis. Bueno, totalmente otra persona en cuanto a mi relación con el trabajo. Ay, muchas gracias, Pau. Y creo que nos resuena a las dos que estamos aquí del otro lado porque traemos también una carrera similar en la chamba, en el mundo corporativo, en las autoexigencias, en el perfeccionismo y en todas esas cosas típicas que nos llevan a ser adictas a nuestra chamba. Pero bueno, antes de empezar, Pau, creo que estaría increíble entender qué pasó en tu vida o si hubo algún evento o alguna situación que te llevó a decir, basta. Tengo que cambiar, tengo que, aunque este es el proceso de rehabilitación, como dices, ¿qué pasó en tu vida que te hizo parar y darte cuenta que tenías que hacer un cambio? Creo que, a ver si no lloro, porque luego, ya digo, ya no voy a contar la historia, pero tampoco puedo mentir. O sea, hubo un punto que dije, voy a disfrazarle, voy a decir que fue otra cosa, pero no es cierto. La realidad fue que hace siete años, a los 30 años, estaba organizando una de las ediciones de un evento que se llamaba EcoFest. Era un evento, en esa edición era una reforma, reforma para quienes no están escuchando de otro país, en México, reforma es como una de las calles más emblemáticas. Entonces, así, guau, que puedo hacer un evento allí, gratuito, con 150 stands, con 150 mil personas, y mi mamá estaba enferma, y me avisaron que estaba enferma, y yo dije, es que estoy ahorita en el scouting, perdón, no puedo ir, y no fui. Y la siguiente llamada fue porque ya urgí a internarla, y unas horas después la perdí. Y la realidad es que las horas en las que estuve enfrente de ella, las últimas horas que pude estar con ella, estuve con la computadora enfrente. En un momento incluso me dijo, mi amor, ven, dame Reiki. En algún momento yo tomé un curso de Reiki, no sé darlo, no soy maestra Reiki, lo tomé una vez, ella era maestra Reiki. Entonces me decía, ven a darme. Y yo le pregunté, le dije, tengo que autorizar 15 permisos, el evento es en una semana, please, no te puedo, o sea, ni me acuerdo cómo darlo, pero ubico perfecto como se lo dije, y he trabajado mucho en ese momento en que me perdí por el trabajo, horas clave de estar juntas. Ese fue la cúspide, pero de ahí, si he hecho marcha atrás, cancelé infinidad de veces reuniones con amigas por el trabajo, marcha atrás, infinidad de veces un domingo a mis papás, ay, ¿ven qué? No los voy a ver porque la neta estoy cansadísima. Entonces, pues puse muchos puntos personales de gran valor en mi vida porque le estaba dando todo el peso de mi identidad como persona, de mi valor como persona a la profesión, sintiendo que solo iba a poder tener un, o mi vida tener un papel importante, si me hacía muy exitosa profesionalmente, si generaba muchos ingresos, o sea, como dándole casi todo el poder de mi tiempo a la chamba. Y eso no tenía que ver ni con mis papás, ni con el jefe que tenía en ese momento, sino era yo, yo solita, mi mente y el entorno también, y los, digamos que estímulos que tenía alrededor que te están diciendo que el éxito profesional, el éxito profesional es muy importante. Entonces, lamentablemente fue ese episodio el que sin duda para mí fue como un wake up call, ¿no? O sea, espérate, ya perdiste a una, no pierdas todo lo demás de la vida por estar todo el tiempo enfocada en el trabajo. De ahí tuve un periodo de un año al que yo le llamo, estuve anestesiada en trabajo, es decir, estaba tan deprimida y tan triste de la pérdida del amor de mi vida, pues porque creo que todo es nuestro primer amor es la mamá, ¿no? O sea, digo, hay personas que no tienen una buena relación con sus madres y todo mi amor para esas personas también. Yo tuve la fortuna de tener una relación así de uña y mugre con mi mamá y fue mi primer amor y fue así como mi, ¿no? Mi grande compañera. Entonces, la verdad es que tuve un año en el que en esa depresión todavía le metí acelerador a trabajar más para anestesiarme en eso. O sea, para, así olvido, así hago de cuenta que ella está en su casa y que yo estoy ocupada como otras veces, que me marcaba y no le contestaba y no le contestaba y no le contestaba y no le contestaba por la chamba. Entonces, fue un momento de un año me seguí anestesiando hasta que llegó un momento en que físicamente ya no era posible seguir posponiendo ni el duelo, ni las emociones, ni el mensaje y el aprendizaje que venía detrás de esa experiencia. Y decidí resignificar la experiencia. Decidí que no me podía poner en, muchos, más bien todos vamos a perder a los papás. A mí me tocó perderla antes de lo que yo esperaba, pero tampoco me voy a poner de víctima, sino más bien cómo puedo tomar fuerza de esa experiencia. Tomé un año sabático y en ese año sabático fue cuando empecé a entender, estaba graduándome de la maestría, todo este periodo estuve haciendo la maestría. Entonces, es otra locura, ¿no? Imagínense que mi mamá se murió un sábado, el lunes yo ya estaba trabajando, el sábado fue el mentado, es que lo amo, no mentado, no tiene mentado, pero fue el bendito, el evento por el que estuve tanto, yo solita fui la que le metió toda esa carga emocional. Y a las dos semanas yo estaba otra vez en Europa en la maestría y regresaba tres meses y me iba dos semanas y regresaba. Y así, estaba drogada porque trabajaba, salía a trabajar, me ponía a trabajar en los proyectos de la maestría, sábado y domingo, reuniones de equipos con la maestría. Un año, imagínense, en ese modo, que creo que muchos lo hacemos, muchos nos vamos al trabajo porque estamos evadiendo otras cosas de la vida, otros momentos, o que no tenemos una pareja, o que está fatal nuestra relación con la pareja, en lugar de salir a arreglarlo, decir, bueno, pues si sigo metiéndome tanto en trabajo, nunca va a llegar esa pareja, llenamos todo nuestro tiempo de trabajo. Y bueno, ya me alargué un montón, pero espero que alguien resuene con que en algún momento sea drogado de trabajo por estar evadiendo algo que toca vivir y que toca significar y que toca trascender y como hacer next, ¿no? Ay, Pau, la verdad es que gracias por tanta sinceridad, por abrirnos tu corazón. Casi lloro yo, ¿no? No lloraste tú, bueno, casi lloro yo, porque me siento súper identificada de cómo nos anestesiamos y que, o sea, veramos que las drogas pueden ser otras drogas duras, ¿no? De las que oímos, el tabaco, el alcohol y demás. Y realmente no nos damos cuenta que somos más adictos a nuestras actitudes y a nuestras emociones que cualquier otra cosa, ¿no? Tocaste algo súper valioso que es cómo está más en nosotros que en los demás. Y hay muchísimas encuestas donde destacan que el principal estrés en la vida de las personas es el trabajo, ¿no? Pero luego yo me pongo a pensar y digo, sí, hay ambientes de trabajo que son tóxicos o hay, justo antes de entrar al aire le platicaba a Valeria de una empresa en la que yo trabajé que literal dejabas tu vida en el locker y entrabas a trabajar y te convertías prácticamente en un número, ¿no? Y entonces me lleva a pensar que a veces nosotros resonamos con esos ambientes, ¿no? Y que entonces es realmente que es tóxica la empresa en la que estamos o lo que es tóxico es la relación que tengo yo con el trabajo y estas creencias que he adquirido familiares, sociales, culturales de lo que significa ser exitoso en el trabajo. La verdad, la verdad, Pau, es que creo que a veces lo que sucede es que como en inglés suena muy bien, pero no sabemos mejor, ¿cómo se diría en español? No conocemos otra cosa, ¿no? O sea, como estas frases en inglés que son perfectas como here is a no better, ¿no? Creo que tiene que ver con que, sobre todo en Latinoamérica, es que no nos han enseñado otra forma. Entonces esa es la referencia, la única referencia que tenemos. Entonces ese es el patrón que creemos que nos toca seguir porque no conocemos otros modelos de trabajo. Y hay veces que nos necesitamos como airarnos tantito, ¿no? O sea, como ir y ver qué hacen otras personas y darse cuenta que no todo en la vida es el trabajo y que hay personas que también son súper exitosas y no tienen que estar 13 horas en el trabajo y que también hacen, ganan lo que quieren y llevan unas vidas como con todas las cosas que soñaron sin que eso signifique estar todo en el trabajo y en tus tiempos libres dejarlo para ti. Y eso es lo que a veces hacemos. Entonces definitivamente creo que la relación que tenemos con el trabajo llega a ser bastante tóxica, pero diría que no es nada más, no es como nuestra culpa, sino es que no nos han enseñado otra forma, no tenemos otros referentes que nos permitan aspirar a algo distinto y más bien los referentes que tenemos son gente ocupada, gente estresada, gente que no tiene tiempo. Yo tengo dos chats de amigas en particular, pero hay uno que me enloquece, o sea, les juro que me enloquece, pero quisiera decirles que en el sentido de felicidad, pero no, es en el sentido de que digo, no puedo creer que no logramos encontrar un espacio para vernos las tres, o sea, no lo logramos, no, parece, ya está, me emberrincho, así de bueno, ya el siguiente año, olvídelo, ¿no? Porque entonces entramos en esta onda del trabajo es primero y no puedo por chama 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 y entonces tu vida, o sea, ya tu grupo de amigas es lo que queda, si me sobra un tiempo les abro un espacio, ¿no? Un remanente. Entonces pienso que la cuestión es que si nosotros pudiéramos tener acceso a referentes en los que hay alguien que a las, un jefe, por ejemplo, que a las cinco de la tarde te dice, ya no me mandas más, o sea, yo ya me voy y no te voy a contestar, es como, ah, ok, ¿no? O sea, estoy viendo que hay otro estilo, o un jefe que el viernes a las dos de la tarde dice, bueno, bye, me voy a Acapulco, ah, me puedo ir a, o sea, está bien que corte mi trabajo en viernes y abiertamente diga como, voy a Acapulco, tengo que hacer de cuenta que sigo trabajando y conectarme en el celular y la carretera está angustiado. Entonces creo que los líderes, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad en decirle a nuestros equipos que eso está bien dicho o está bien hecho. y también tenemos la responsabilidad de acordarnos que las personas tienen, son personas antes que empleados y que tienen una vida personal antes que una vida laboral, ¿no? O sea, nacemos con familia, nacemos con un propósito de vida, nacemos con intereses personales y el trabajo viene a los 22 años, no al revés, ¿no? Entonces el trabajo es algo que adquirimos y a veces se nos olvida todo lo que construimos antes y nuestros hobbies y los aportes que tenemos. Entonces toca ser de los líderes, ejemplo, pero también nosotros empezar a buscar referencias, leer de otro tipo de, por ejemplo, en mi caso como emprendedora, yo siempre estoy leyendo qué hacen otros emprendedores. Hay un libro que se llama 100 Startups y es Startups que se hicieron con empresas que se hicieron con 100 dólares. Este libro, de verdad, es súper sencillo, pero conoces otros estilos de trabajo. Ay, aquí hay un mucho ruido, perdón. Conoces otros estilos de trabajo y dices, ah, ¿puedo aspirar a algo distinto a esto? Entonces nos toca leer, nos toca preguntarle a las personas que miramos, oye, ¿cuántas horas trabajas al día tú? ¿Cómo la haces? ¿Cómo administras tu día? Para entonces dejar esos patrones viejos que nos están llevando relaciones súper malas con el trabajo. Y justo, Pau, acabas de hablar de este aspecto como cultural, que es como muy, no sé si nada más latino, pero sí es este aspecto en el que tenemos creencias en relación al trabajo marcadas de generación en generación y on top of lo que dices es como el trabajo es cansado, el trabajo se sufre, el trabajo es pesado. Y me viene a la mente entonces, ¿qué es lo que pasa con el concepto de descansar? ¿Por qué nos sentimos tan culpables cuando creemos que tenemos tiempo y no estamos ocupados haciendo algo o trabajando? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo parar, descansar y decir, ahora sí, literal, voy a leer un libro, aunque sean las cuatro de la tarde, porque justo ahorita es mi break, o voy a hacer shutdown de todo a las cinco de la tarde porque estoy agotado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo descansar? ¿Por qué nos sentimos tan culpables? Creo que lo que sucede es que está subvalorado el gran potencial que tiene el descanso. Hay libros bellísimos, pero hay también estudios que dicen que necesitas aburrirte para que entonces vengan las grandes ideas. Si te mantienes todo el tiempo ocupado, no estás dando espacio para que lleguen esas ideas. Entonces nos da miedo estar aburridos, sobre todo la tecnología nos ha traído como la imposibilidad de estar aburridos, ¿no? Porque entonces, ay, no tengo que hacer, voy a ver Instagram, no tengo que hacer, voy a ver Twitter, no tengo que hacer, voy a prender la tele. Y ahora hay 20 plataformas de streaming. No vi, no me gustó nada en esta, entonces voy a cambiar a la otra. Entonces ya no estamos dando este espacio para entender que de esos momentos de esparcimiento, de esos momentos de descanso, es donde vienen las grandes ideas, es donde viene la inspiración, es de donde sucede magia. Entonces, en principio, tenemos tantos estímulos de mantenernos, y volvemos a la palabra hace rato, anestesiados, si no es por chamba, por todo el entretenimiento que hay allí, que no valoramos que el descanso, además de traernos buenas ideas, también es una forma de recargar la pila, que no somos máquinas, a diferencia de la compu, que la compu, no sé si a ustedes les pasa, pero luego yo no apago mi compu en dos semanas, nada más la cierro, o sea, como que la cierro, pero así de darle a apagar, y de pronto ya hay funciones que ya no están jalando, y digo, ah, tengo que apagarla, y regresar, o sea, o me toca a veces con el mismo Zoom, que me dicen, no te escucho, y yo, ay, que no he apagado mi compu en tres semanas, la apago y el micrófono vuelve a funcionar, no sé si les ha sucedido con algún programa, pero como que nos creemos computadoras, y entonces no me apago en ningún momento, no necesito apagarme, pero si incluso, no somos computadoras, pero incluso si hacemos la analogía, hasta la computadora hay un punto que para que las funciones sigan como quieres, tienes que apagarla un momentito, entonces creo que se nos olvida que ese espacio de descanso es clave para el rendimiento en el día al día, no solo cognitivo, sino también emocional, sino también físico, o sea, es que no tengo tiempo para jugar con mis hijos porque estoy cansadísimo, no, pues es que, no, haz algo para ti en las mañanas que te permita retomar ese tiempo con tus hijos, oigan, tengo un vecino que tiene un perro que está a tope, les ofrezco una disculpa a todos los que me están escuchando, es esto de casa, pero que sepan que es mi vecino que está justo aquí al lado. No pasa nada, no pasa nada. No se pueden colar los míos, entonces. Perfecto. La mía se fue a la escuelita, la Ramona, entonces hoy no va a llegar con sus ladridas, pero tenemos aquí una musicalización y ambientación bellísima. Oye, Pau, justamente creo que lo que te quería preguntar viene muy al caso con esto que acaba de pasar, que es que el home office nos hizo darnos cuenta que somos personas, ¿no? Que no somos estas como maquinitas que entonces llegan a la oficina perfectos y ya empiezan a trabajar en un mundo donde buscamos la perfección, el contestar en menos de una hora, el contestar el mail en todo momento, el estar presente y no importa de dónde te venga el estímulo, ¿no? O sea, viene del email, del teléfono, del WhatsApp, de las redes sociales, de la persona que llega a tu oficina y nos sentimos, muchas personas a lo mejor, la gran mayoría, entendieron que el tiempo es bien preciado, ¿no? Y que a lo mejor antes dejabas la oficina e ibas a tu casa y estás un poco pendiente del celular, pero no era tanta la intensidad como es trabajar desde casa, pero al mismo tiempo nos hizo darnos cuenta que podemos ser productivos siendo esposos, padres, amigos, vecinos, y ahora que estamos en esta transición de regresar a las oficinas, hay muchas empresas que ya van a empezar a ofrecer modelos híbridos, hay otros que van a continuar con el home office, hay otros que quieren regresar 100% presenciales, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo en un ambiente laboral demostrar que somos personas? ¿Qué es el cumpleaños de tu novio o de tu mamá y te quieres tomar un día o quieres celebrar el Día de las Madres y a lo mejor no te quedas a comer en la oficina si no te vas con ella? ¿Por qué nos cuesta ser personas en la oficina? Creo que regresamos al mismo punto de las relaciones en trabajo, ¿no? Porque las culturas laborales y lo que nos han enseñado es que no te puedes tomar un tiempo de descanso o un tiempo para vivir que en tus vacaciones es cuando, o sea, no sé si les ha pasado en algún momento, yo me pasó mucho en mi vida anterior o antes de hacer esta transición en la que ir al doctor, ir a verificar el coche, ir a pagarte predial o lo que sea, era en mis vacaciones porque no me daba tiempo entre semana y cierran a las 6 de la tarde y pues entonces tocaba que mis vacaciones me la pasaba haciendo pendiente, entonces acababa la vacación y no había descansado porque entonces dejaba para esas cosas de la vida personal que no están relacionadas con el descanso y creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Como que tienes un descansito y es más bien para sacar el pasaporte y acaba no siendo descansito, acabas haciendo, poniendo en ese espacio tu vida personal. Creo que tiene que ver con las culturas laborales que conocemos el día de hoy en las que no hay ejemplos de alguien que se vaya a la una de la tarde a hacer ejercicio, ¿no? O sea, que diga como, oigan, perdón, yo hoy empecé antes a trabajar justo porque ahorita a la una hay una clase que quiero, voy a ir, voy a regresar, eso no significa que no voy a cumplir con mis responsabilidades, eso no significa que no vaya a funcionar. Hablaba con un cliente esta semana que me decía, es que ahora estamos trabajando mucho con Argentina y pues hemos puesto juntas porque estamos en seis países al mismo tiempo y ellos dicen, no, yo no puedo porque es mi almuerzo y es como, sí, pero no hay otra en la que puedan todos, sí, yo no voy a estar porque es mi almuerzo y ella decía, es que yo aquí en México no me imagino decirle eso a un jefe, por un lado me enoja, que me explicaba ella, me enoja muchísimo que me diga que no porque es su lunch y por otro lado me da envidia porque digo, ¿por qué yo no tengo el valor de decir, saben qué, no voy a tomar esa junta porque es mi lunch? me da miedo que me corran, me da miedo que no me valoren, me da miedo que eso haga, que no me puedan subir de puesto o considerar porque tenemos esta cultura de que tenemos que sacrificarnos constantemente para entonces tener acceso y merecernos un aumento de sueldo para ser valorados por los líderes, ah, mira, ese se queda hasta tarde y hace muchos sacrificios, entonces sí le voy a dar la oportunidad, entonces definitivamente regresamos a puntos porque no, tenemos referentes en las empresas y en las culturas que nos ayuden a como darnos la oportunidad de hacer que nuestra vida personal y nuestra vida profesional naveguen juntas y no sienta que tengo que hacer un paro y no me sienta culpable de bajarme a lavar ropa y después subir a tomar un Zoom y que pueda sentir que cómodamente las dos cosas coexisten y no me fallo ni a mí en mi vida personal y mis responsabilidades ni a mi trabajo, no se trata de seleccionar una u otra que puedo hacer un justo equilibrio y para ese equilibrio para cada persona se va a ver totalmente distinto y el problema es que queremos encajar en que de nueve a cinco es la hora en la que tengo que ser productivo y creativo de nueve a seis ya vemos personas que somos más productivos y creativos en otro horario y se vale o sea se vale también decir apenas hace unas semanas estaba tenía que escribir unas clases un guión de unas clases y me puse la voy a escribir de cuatro a siete y después acabé fueron siete de la noche no avancé ni una línea o sea estaba enfrente del Word así de no a ver voy a inspirarme y voy a ver unos reels que hablan de productividad y voy a buscar este libro y dieron las siete de la noche no había avanzado nada y al siguiente día llegué con mi equipo y les ofrezco una disculpa porque apenas ahorita a los treinta y siete años me está cayendo el veinte de que yo no puedo ponerle una hora y un día a mi creatividad no puedo decir solo tienes de este momento a este momento para que sucedan las grandes ideas entonces les dije perdón yo sé que tengo un deadline pero les voy a mandar las clases cuando salga o sea cuando lleguen las ideas porque nunca más voy a calendarizarle y decir te obligo a que en ese instante sucedan las buenas ideas entonces me parece que se trata de retarnos a nosotros mismos también o sea no esperar a que la empresa nos diga si tienes permiso de hacerlo sino nosotros mismos ir encontrando esos momentos en los que retamos lo que conocemos hasta ahora y se va a sentir incómodo al inicio pero empezamos a meter nuestra vida personal dentro de este horario de trabajo sin sentir que estamos que nos estamos fallando no sé si aterrizé al final la pregunta creo que al final acabé diciendo digo acabé diciendo otra cosa recuerda que me preguntó totalmente Pau porque o sea muchas veces no nos da culpa quedarnos a la cena de trabajo pero si nos da culpa pedir permiso 15 minutos para ir al banco entonces creo que al final del día es como si vamos a ser flexibles en este sentido y tan comprometidos con nuestra vida laboral tenemos que comprometernos con nuestra vida personal ahí lo resumiste o me hubiera gustado darte una respuesta así de concreta y corta como la que tú acabas de dar Pau porque definitivamente yo creo que me desvié pero tal cual tal cual y eso es un eso comienza desde nosotros lo que entender qué es lo que nos da culpa hoy y empezar a romperlo poco a poco ahora yo trabajo con un equipo que todas son mucho más jóvenes que yo y cuando hacemos evaluaciones y todo me dicen es que a mí me gustaría y me empiezan a dar plantear como otros modelos de trabajo y yo me doy cuenta como mientras me lo dicen estoy como como contenida o sea como no espérate pero yo no conozco eso o sea de qué me hablas porque yo no yo conozco el estar en un escritorio con mi cajoncito que tengo aquí al lado que me fascina y el formato de 9 a 6 que según yo y yo me autoconvencí que es el que funciona padrísimo y no quiero otro formato de trabajo y gracias a que digamos que mi equipo va estirando la liga y va mostrándome otros esquemas entonces ahora arrancamos a las 10 de la mañana antes yo decía quien empieza a las 10 de la mañana qué flojos cómo a las 10 de la mañana empieza a trabajar qué les pasa y ahora ya no concibo iniciar o sea incluso creo que para esta entrevista en particular que me decía 9 de la mañana y decía de verdad no perdón no es mala onda pero yo empiezo a las 10 y me decía que nos ayuda a coordinar pero es que ya solo puedo hablar de 9 pero es que yo ahora estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo otras actividades que de eso depende que llegue contenta con energía feliz con buenas ideas y va a ser no negociable hace dos años hubiera dicho a las 7 de la mañana perfecto a las 7 de la mañana ahora no ahora es antes de las 10 a menos que sea una cosa así de que una conferencia que tengo que dar y que me contrataron hace mucho entonces pero esto ha sucedido de ir estirando la liga conmigo misma o sea como a ver voy a intentar tantito voy a pasar 9 y 15 a ver que se siente ah pues 9 y media ah todo sale bien voy a empezar a las 10 ah pues hasta hago más cosas porque toda la mañana me la dediqué a mí y así ya no tengo pretexto de no hacer ejercicio de no meditar porque antes dejaba meditar hacer ejercicio para la noche a ver si me daba tiempo o sea porque seguro me iba a salir una junta un bomberazo entonces eso era solo si me da tiempo luego en la noche ahora no ahora es primero lo mío ya si no hay pretexto y después las responsabilidades laborales tienes que tú mismo empezar a ver qué es lo que te da culpa y ir poquito a poquito teniendo victorias que te demuestren que puedes cubrir tus responsabilidades de la misma forma yo todavía hay muchas cosas que quiero lograr ayer por primera vez en 7 años bueno en 6 años que llevo como emprendedora a la 1 de la tarde le dije al equipo oigan hoy no me he dado tiempo a hacer ejercicio y me voy a desconectar porque no he hecho ejercicio y es muy importante para mí y de 1 a 2 de la tarde nunca había hecho eso y me sentí la más así wow rebelde intrépida y hay mucha gente que lo hace siempre me pasaba una clase de yoga a mediodía mi siguiente va a ser un día y esto se los digo aquí para comprometerme me voy a ir a hacer el cabello o hacer manicure o cualquier cosa a mediodía y voy a ser abierta con mi equipo porque creo que eso es lo que necesitamos empezar a tener nuevos ejemplos y decir no no es tan mal que te dediques una hora para ti mientras tus responsabilidades se cubran me resuena muchísimo para justo hace poquito platicábamos como en este en este cambio de pandemia ¿no? hemos ido como reacomodando horario ¿no? y que que efectivamente una de las mayores ventajas es que yo estaba pudiendo dormir más o sea en vez de amanecer a las 6 de la mañana y córrele y demás estaba pudiendo hasta las 7 y media 7 ¿no? este si bien me va o si mi cuerpo lo necesita 8 ¿no? y así decir sí me lo voy a dar y este y empecé a probar también estos cambios de horario que son maravillosos me gusta mucho una cosa de la que hablas que es retarnos a nosotros mismos y poner sobre la mesa esas cosas que queremos que cambien y que sucedan me acuerdo muy bien también después de que cambié todo mi mundo corporativo que si de pronto tenía y empecé a trabajar de manera independiente y emprendiendo luego que si tenía una cita no sé al mediodía pero empezaba a trabajar aquí en casa era me subía al coche y decía a esta hora nunca en mi vida había estado en la calle así de wow es que es otro movimiento y luego cuando empecé a descubrir los Starbucks y todos estos puntos de encuentro que no eran oficinas y decía que increíble aquí pasa todo no todo sucede en las salas de junta de los corporativos aquí se toman unas super decisiones entonces bueno empecé como a darme cuenta de esta libertad pero así como a ti yo sí tuve un breakthrough importante para cambiar mi estilo de vida incluyendo mi chamba no un tema relacionado con salud y la pregunta que tengo es yo estoy segura que mucha de la gente que nos escucha no tiene ni idea de si está bien o no en su relación con el trabajo estoy segurísima no yo estoy feliz y yo gano lo que quiero sí a veces estoy cansada ¿cuáles serían esas tres o cuatro cosas que son un semáforo rojo en tu experiencia para todos los que nos escuchan en donde tienen que voltear a ver y decir momento tienes que empezar a retarte tienes que empezar a buscar un poco más de equilibrio para no llegar a estos extremos en los que la vida te frena y cae súper profundo o sea ¿dónde están esos semáforos que tenemos que voltear a ver? ¿cuáles serían en tu experiencia con tanta gente hoy en día? es una pregunta que me fascina me fascina hay muchos pero si tengo que elegir tres creo que el primero y que es el que más veo son cuando tu tema de conversación invariablemente estés con amigos estés con familia o estés echando unas cervezas con amigos sea el trabajo con amigos de la chamba también bueno no sé si hay alguien fuera de México chamba en México es trabajo entonces que de pronto estás trabajando y dices vámonos por una cerveza vámonos por unos vinitos se sientan y vuelven a hablar de trabajo yo lo viví muchas veces mis mejores amigos y mis roomies eran los mismos con los que trabajaba entonces básicamente yo iba a casa de mi mamá y le hablaba del trabajo no hicimos esto hicimos este nuevo y este evento y este director iba con mis amigas y no miren es que ahora tenemos esta otra cosa y no saben lo bien que nos fue y con mis amigos de la chamba que eran mis roomies etcétera en lugar de hablar de otras cosas volvíamos a hablar de trabajo entonces eso es un poco muy importante cuando no tienes otro tema de conversación y no necesariamente significa que pierdas la pasión por el trabajo es muy distinto que te apasione y te encanta el trabajo a que no te des espacio para tener otros intereses y otros temas de conversación y eso me lleva a un punto que está casi que te diría que es como el hijito de este que son las metas cuando todas tus metas tus planes y tus metas a tres, seis, nueve meses un año dos años están relacionados con el trabajo como en lugar de decir mi meta es tocar guitarra o me voy a o sea independiente de todos puedes poner tenerte retos profesionales y sueños profesionales bellísimos pero que se acompañen de también temas personales entonces decir bueno voy a hacer tal viaje y voy a ir a tocar quiero aprender a tocar guitarra y quiero aprender a dibujar o voy a ir a pasar más tiempo con mis amigos hay veces que tendemos la meta es la maestría porque la maestría me va a dar más dinero y entonces así ya voy a tener ok y la siguiente meta es no voy a hacer esto para que entonces me suban de puesto y en dos años que me manden a vivir a Nueva York porque entonces sin el trabajo no podría irme a vivir allí o sea cuando sentimos que todos nuestros sueños dependen del trabajo de si me mandan o no me mandan a vivir a otro lugar de si me dan el sueldo o no me dan el sueldo entonces tus metas están ahí todo el tiempo rondando tú crees que tú te autoconvenciste de que son las personales pero están 100% alrededor del trabajo ese es un foco fuertísimo y yo lo he vivido infinidad de momentos y por eso les digo siempre es un work in progress me cacho todavía que digo no, no, no espérate yo puedo irme a vivir al país que quiera independientemente de si nos manda una empresa o no nos manda la empresa de mi pareja o si a mí se me abre la oportunidad de ahí hacer operaciones yo puedo seguir a distancia o sea es cambiarnos y Cristian me dijiste tres entonces hay muchos otros pero creo que otros cuando no te das cuando sientes que no tienes tiempo para ti o sea cuando sucede que dices me encantaría hacer yoga pero pues no me da tiempo me encantaría cocinarme más sano y más rico pero pues no me da tiempo me encantaría meditar pero no me da tiempo y te vas a dormir y no puedes dormir por temas de trabajo y estás cuando ya duermes sueñas con el trabajo y entonces sientes que no existe no existe el tiempo libre a mí me pasó muchísimas veces que hay gente que decía ¿qué haces en tu tiempo libre? yo es que no creo que no es un tiempo libre o sea ¿sabes? hay un hay un videíto que no sé si han visto en Reels que es así como entonces cuando y así se queda como ¿cuándo vas a tener ¿no? o sea ¿cuándo vas a comprar o cuándo vas a tener tiempo libre? es divino ese videíto y creo que eso pasa un montón o sea que de pronto sientes que no existe tal y allí hay un foco rojo también ¿no? o sea hay muchos otros pero creo que con esos que son los más comunes puedes cachar de aquí tengo que hacer un ajuste ¿no? o sea no todo no todo en la vida debe ser la chamba me gusta mucho como lo dices Pau porque hablas de saber identificar que el hecho que te apasione tu trabajo no quiere decir que es lo único que existe en tu vida porque creo que cuando somos workaholics de lo que también estoy estoy en rehabilitación creo que te gana tanto la emoción de lo que estás haciendo que pierdes el tiempo ¿no? y no te das cuenta que se fueron las horas y que se fue el cumpleaños de tu amigo o sea yo me acuerdo perfecto una vez que conocí al hijo de una de mis mejores amigas en Costco cuando tenía dos años porque me la encontré y como no fui al bautizo y como no fui al baby shower y que estaba haciendo que era más importante que estar con ella no me acuerdo pero me acuerdo que conocí al niño ya no bebé en Costco en un carrito entonces me iba a preguntarte si existe y a falta de otra palabra como candados que podamos poner para cuando respetamos Gracias.